Familia Hexatron 5 a 0, la batalla favorece al equipo rojo. Hoy la batalla es por la Villa Hexatron, por la comodidad y cada uno de los atletas del equipo ganador se va a llevar el beneficio económico de mil dólares. A continuación, la cazadora Viviana Michelle contra la Pantera, Denise Novoa. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. Ahora Denise Novoa, la Pantera, está buscando el primer punto. Ya la situación de por sí es complicada para el equipo azul. 5 a 0, abajo en el marcador. Ha llegado con todo en la semana 14 el equipo rojo. Así como les comentaba que regresa a las casas de los famosos en su tercera temporada, también regresa en este mes de enero Rafael Amaya, en el Señor de los Cielos. Usted no se puede perder lo que está pasando en este mes de enero. Este servidor, Frederick Oldenburg, se lo va a recordar todos los días. Porque tenemos el mejor entretenimiento para ustedes. Muy parejas en el circuito y van a llegar al mismo tiempo al área de la puntería a trabajar con los discos. Un total de tres que crucen la línea blanca para que no se caigan al piso. Uno para Viviana. Ese primerito me gustó. Lo derribó Viviana. Ahí, vamos. Todos, todos. Deja la esquinita, deja el ultimito. Vivi, suave. En este momento el equipo rojo está en la Villa Exatron. Uno para Viviana. Otro para Viviana, pero derribó uno. Ahí está. Nada más cuenta uno para Viviana. El equipo azul quiere salir del incómodo campamento. Esos mismos tiros. Imagínense ustedes ganar la Villa Exatron cuando estamos definiendo la temporada. Cuando estamos en la recta final. Ya tenemos el grupo de cinco mujeres. Y, suave. Que estarán en esa semana crucial. Dos panteras, intenta dos. Solo falta definir esta semana los cinco caballeros. Otro para Viviana. Le falta uno a Viviana. Lanza Denise. Falla. Hay uno que está tocando la línea. Dale, le queda uno. Viviana por la victoria. Por el sexto punto, Viviana estuvo cerca. Sigue lanzando la pantera. Buscando colocar el primer disco. Dos acerca. Muy fuerte para Viviana. Tiene la ventaja. Viviana que ayer estaba viviendo su primer duelo de eliminaciones. Lleva uno a Denise La Boa. Suave. Falla. Repite. Le sigue quedando uno. Le sigue quedando uno. Le sigue quedando uno. Ese disco golpeó. El otro que estaba en posición y lo tumbó. Ahora tumba otro y ahora tiene uno. Denise. Denise. Denise Novoa, la pantera. Ruja en el área de la puntería. Aquí cualquier cosa puede pasar con la mesa. Con los discos. Y fue con la mano izquierda, dice la pantera Denise Novoa. Cansada de lanzar con la mano derecha. Dijo, bueno, voy con la mano zurda. Y termina colocando el punto. Cinco a uno a la pizarra a favor del equipo rojo. Denise, aportando el primer punto para los azules. Importante en este momento. La villa, el descanso. Pero yo creo que me cuentes cómo te sientes el estar sola compitiendo para tu equipo. Bueno, sí, primero que nada, esta puntería creo que está para cualquier persona. Mesas realmente es una puntería muy al azar. No se nos está dando, no la estamos encontrando ahí. Pero correr sola me da, siento que mucha confianza. Mucha confianza porque estoy pasando muchas veces. Sé que esto me va a fortalecer. Es una temporada corta donde el desgaste no es tanto mi miedo, sino sé que me voy a volver más fuerte. Sé que voy a competir contra todas. Esto me va a preparar muy bien para una semana final, para poder dar mis puntos, ganar inmunidad y llegar a la final. Entonces, me siento muy bien, la verdad. Hablando del miedo, Denise. Lo que pasó ayer con Ana, obviamente te trajo recuerdos de tu tercera temporada. Y puedo atreverme a decir que fue prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor no se cuidó Ana sus rodillas o algo y por eso llegó esa lesión. Totalmente, Chelly. No sabíamos nadie que tenía la rodilla resentida. Yo creo que es algo que no le dijo a nadie. Me trajo muchos recuerdos. Y más que nada, siento que también fue un aviso para mí de, hey, dos semanas. Dos semanas es lo que tienes que aguantar. Cuídate. Como lo dije en ceremonia, la vida me está dando una oportunidad nueva de poder reescribir el final en Hexatlón por tercera vez. Es muy parecido a la tercera temporada para mí esta temporada. Entré a esta temporada el día que salí de la tercera. Entonces, es como si la historia se estuviera continuando y simplemente me toca reescribir el final. Entonces, para mí mi prioridad ahorita es cuidar mi cuerpo. Esa es prioridad. Llevo vendadas y llevo literal por prevención. Entonces, nada, cuidarme y seguir dándolo todo. Cuídate, toda la gente en casa. Yo estoy segura que te van a estar echando las mejores vibras. Y bueno, todo el éxito del mundo. Muchas gracias, Chico. Familia Hexatlón, a ustedes en casa. El marcador está 5 a 1 a favor de los rojos. Les recuerdo que hoy los atletas están peleando por la Villa Hexatlón y aparte se van a llevar cada uno del equipo mil dólares. ¡Gracias!